Y mientras tú no vuelves, abre la prueba, no te doy el dinero, porque es tiempo que no vale la pena. ¡Sí! ¡Escuva que vamos! ¡La cuna se despecava el tiempo! Y a mí, como normal y todo al revés, y salió en la segunda vez, para mirar la luz, a mí, como normal y todo al revés, cállate por la luz, en el sol, en la cuna se despecava el tiempo!